Aleluya Jesús, estamos aquí delante de ti Padre Santo, estamos aquí delante Padre, lléganos con tu presencia Dios. Cristo, ven aquí, lléganos Señor, hoy me quiero entregar, para hacer tu voluntad, y amé, amé Padre, Señor. Oh, sí Señor, Cristo, ven aquí, hoy me quiero entregar, para hacer tu voluntad, dígame Señor. Oh, no, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame defender, ordenar, pues ella me restaurará, me purificará, ya sin poder, escuchar tu corazón, Señor. Aleluya, Aleluya, Jesús, gracias Dios. Cristo, ven aquí, lléganos Señor, Cristo, ven aquí, hoy me quiero entregar, para hacer tu voluntad, dígame Señor. Señor, Cristo, ven aquí, hoy me quiero entregar, para hacer tu voluntad, dígame Señor. Oh, Dios mío, Dios mío, Jesús, ven aquí, hoy me quiero entregar, a la ciudad, de Dios mío. Y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame sentir el rey, abrieta. Pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame sentir el rey. Y así podré escuchar tu corazón, oh mi Cristo, déjame sentir el rey, abrieta. Oh si Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh gloria a Dios. Aleluya. 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 Aleluya.